Mientras Francia y el Reino Unido continúan enfrentados por los derechos de pesca en el Canal de la Mancha, los hombres y mujeres que dependen de la pesca para ganarse la vida están desesperados. Los pescadores franceses de Boulogne-sur-Mer no entienden por qué el Reino Unido solo ha aprobado esta semana 12 de las 47 licencias de pesca de barcos franceses en aguas territoriales británicas. Hice mi solicitud de licencia en enero, presentamos los antecedentes, aportamos los todas las pruebas que teníamos a nuestra disposición, y pruebas tenemos, sin embargo, no hay ninguna novedad. Los barcos de la región necesitan en mayor medida el acceso a las aguas inglesas en el periodo que va de octubre a enero, así que entraremos en ese periodo. El problema es que acabaremos con aproximadamente el 90% de la flota europea en aguas francesas, es decir, franceses, con todo tipo de embarcaciones, pero también belgas y holandeses. La isla de Jersey también ha rechazado las solicitudes de licencia de 75 barcos franceses para faenar en sus aguas. Bruselas está intentando resolver el problema, pero el comisario de pesca de la Unión Europea dice que no tiene ni idea de por qué toman esas decisiones. Todavía no sabemos cuál es la información que falta, porque hemos proporcionado todo lo que teníamos básicamente, y si hay algo que falte, evidentemente trabajaremos estrechamente con las autoridades francesas de forma prioritaria para que esta información llegue lo antes posible al muelle. París considera que las acciones del Reino Unido son contrarias al acuerdo posterior al Brexit y amenaza con adoptar una serie de represalias si el Reino Unido no resuelve el conflicto con rapidez.